Es hora de bailar Desde Aragua de Barcelona Presentamos el track de mezclas de DJ Salvador El que les traigo es un disco muy moderno Lo bailan en Carona, también Marquis y Meto Las chicas que lo bailan dicen Churis Sabrosón Que mejor que la Changa y también el Reggaetón Lo bailan en Mobile, Siquisina y Portuguesa También están bailando las chicas de Malencia Oye, llegó lo que te gusta a ti Máquina Total Máquina Total Lo mejor de Oriente ¡Adiós! ¡Gózalo! Las chicas que lo bailan lo hacen con gran sabrosura Las manos hacia adelante y moviendo la cintura Lo bailan las señoras de 35 a 40 También están bailando las que pasan de 70 El ritmo que les traigo es un ritmo muy moderno Este baile se llama Con la salchicha adentro 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 Julepiao, julepiao, julepiao Oye, esto es convicación bailable Rumba segura Y con ustedes La salchicha mayor del peador Dándole huella Filiberto Sarteles Gerardo López La combinación perfecta Con la salchicha dentro Con la salchicha dentro Con la salchicha dentro Con la salchicha dentro Julepeau, julepeau, julepeau Julepeau, julepeau Exactitud y originalidad Son sus virtudes Esta es una loca Celosa y amargada Escena de su madre También de sus hermanas Si voy a alguna fiesta, conmigo va pegada Si miro a alguna chica, me mete una patada Y Amparo es muy celosa, es muy celosa Amparo Amparo es celosa, es muy celosa Amparo No tengo que hacer, con los celos te amparo Ya no puedo ni ir solo, ni siquiera al trabajo Si el lunes llego tarde, me pegas como un palo Mi casa es un infierno, mi mujer es el diablo Y Amparo es muy celosa Es muy celosa el palo Amparo es celosa Es muy celosa el palo Bueno mujer no sea así conmigo Es muy celosa el palo Y Amparo es muy celosa Es muy celosa el palo Amparo es celosa, es muy celosa Amparo Bueno mujer no sea así conmigo Es muy celosa Amparo, es celosa Es muy celosa Amparo Amparo, celosa, celosa Amparo Amparo, celosa, celosa Amparo Amparo, celosa, celosa Amparo Amparo, celosa, celosa Amparo Desde Aragua de Barcelona DJ Salvador Y un saludo muy especial Para mis padres allá en Puente Torre Con mucho cariño Es parte de Combinación Bainable Y en Carora, Antonio Celeste Amparo, celosa, celosa Amparo Amparo, celosa, es muy celosa Amparo Amparo, celosa, es muy celosa Amparo Bueno mujer no sea así conmigo Es muy celosa Amparo Es celosa Es muy celosa Amparo Amparo, celosa, celosa Amparo Presentamos el track de mezclas de DJ Salvador Señores prestenme ustedes su atención Lo que le vengo a explicar aquí cantando Un ritmo que está de moda y sonando El que todos bailan con mucha emoción Señores prestenme ustedes su atención Lo que le voy a explicar aquí cantando Un ritmo que está de moda y sonando El que todos bailan con mucha emoción Baila mi rapa, canilla, baila mi son, chiquilla Baila mi arranca tierra, ponle sabor Mi negra, baila mi rapa, canilla, baila mi son, chiquilla Baila mi arranca tierra, ponle sabor Mi negra Y de la dinastía Peroso, con mucho sabor Los hombres se inspiran todos cuando suena Las mujeres se mueven como sirena Jóvenes y viejos lo quieren bailar Este ritmo que se ha hecho popular Los hombres se inspiran todos cuando suena Las mujeres se mueven como sirena Jóvenes y viejos lo quieren bailar Este ritmo que se ha hecho popular Baila mi rapa, canilla, baila mi son, chiquilla Baila mi arranca tierra, ponle sabor Mi negra Baila mi rapa, canilla, baila mi son, chiquilla Baila mi arranca tierra, ponle sabor Mi negra Un saludo para Adrián Fleites, con sabor Robinson y Leonel Peroso Baila mi rapa, canilla, baila mi son, chiquilla Baila mi arranca tierra, ponle sabor Mi negra Baila mi rapa, canilla, baila mi son, chiquilla Baila mi arranca tierra, ponle sabor Mi negra Lo mejor de oriente, máquina total Display Jugando a las escondidas con la hija de mi vecina Ella se escondió y entonces la tengo que encontrar La sorpresa que me llevo cuando al fin yo la consigo Es que estaba cortadita y se le vio la rajada Enseguida la coquí y la lleve aquí el doctor Y el médico muy nervioso dijo tremenda rajada Enseguida la coquí y la lleve aquí el doctor Y el médico muy nervioso dijo tremenda rajada Hay que cogele, hay que cogele, hay que cogele, puntos en la rajada Hay que cogele, hay que cogele, hay que cogele, puntos en la rajada Cuando sale del doctor yo la noto tindorosa Y enseguida le pregunto cómo quedó la raja Ella misma me contesta, esa quedó bien cocida Y el médico recomienda que me cuide la raja Hay que cogele, hay que cogele, hay que cogele, punto se la raja Hay que cogele, hay que cogele, hay que cogele, punto se la raja Oye y le tocó, a Pastorcito, déjale de eso Oye, morpa, con sabrosura El Willy, el Willy Hay que cogele, hay que cogele, hay que cogele, punto se la raja Hay que cogele, hay que cogele, hay que cogele, punto se la raja Desde Aragua de Barcelona DJ Salvador María me pegó una caspa y no se podía quitar También me lo hizo Francis cuando la saqué a bailar Lo mismo me hizo Paola cuando me puso a peinar La caspa de Marilyn a mí me puso a temblar Y si María regresa, que la volveré a pegar Y si vuelvo a ver a Francis, que la volveré a pegar Y cuando Paola vuelva, que la volveré a pegar No se bien que Marilyn, que la volveré a pegar Ya de me quedo de caspa, de nuevo voy a pasar Sucedió también con Juli, con solamente charlar Ni se diga de Marlene, no se me puso a escapar Y apenas salir con Pepsi, nunca lo voy a evitar Y si regresa, ya me La volveré a pegar Si vuelvo a charlar con Juli La volveré a pegar Como escapo de Marlene La volveré a pegar Si vuelvo a salir con Pepsi La volveré a pegar Y si María regresa, que la volveré a pegar Y si vuelvo a ver a Francis, que la volveré a pegar Y cuando Paola vuelva, que la volveré a pegar No se bien que Marilyn, que la volveré a pegar Con ustedes, DJ Salvador Es un baile sabroso Que se baila suavecito Apretadito, pegadito Pa' que todo el mundo lo goce Suavecito Y se baila suavecito Vamos a bailar sabroso No te pares ni un ratito Suavecito Y se baila suavecito Nunca pares de bailarlo Es un baile pegadito Suavecito, suavecito Y se baila suavecito Vamos a bailar sabroso No te pares ni un ratito Suavecito, suavecito Y se baila suavecito Nunca pares de bailarlo Es un baile pegadito Yo sigo con mi baile que está caliente que arde Vamos a bailar sabroso, no quiero que nadie pare Y los insuperables vamos a darte sabrosura Vamos mueve la cintura, baila, baila y no te pares Yo sigo con mi baile que está caliente que arde Vamos a bailar sabroso, no quiero que nadie pare Y los insuperables vamos a darte sabrosura Vamos mueve la cintura, baila, baila y no te pares Suavecito y se baila suavecito Vamos a bailar sabroso, no te pares un ratito Suavecito y se baila suavecito No pares de bailar, no es un baile pegadito Suavecito y se baila suavecito No te pares un ratito Suavecito y se baila suavecito No te pares un ratito Es un baile pegadito Máquina total Máquina total Cuidao con el jueguito, cuidao, cuidao, cuidao Le pasan la manito y ya va a salir un pelado Cuidao con el jueguito, cuidao, cuidao, cuidao Le pasan la manito y ya va a salir un pelado Ve que entre el juego y chanza se perdió su hermanita Y ahora ni se levanta con una barriguita Ve que entre el juego y chanza se perdió su hermanita Y ahora ni se levanta con una barriguita Cuidao con el jueguito, cuidao, cuidao, cuidao Le pasan la manito y ya va a salir un pelado Cuidao con el jueguito, cuidao, cuidao, cuidao Le pasan la manito y ya va a salir un pelado La hija de mi vecina que andaba cojito Se cayeron encima y ya tiene un muchachito La hija de mi vecina que andaba cojito Se cayeron encima y ya tiene un muchachito Es que entre juego y chanta se perdió mi hermanita Y ahora ni se levanta con una barriguita Es que entre juego y chanta se perdió mi hermanita Y ahora ni se levanta con una barriguita Cuida con el jueguito, cuida, cuida, cuida Me pasan la manito y ya va a salir un pelado Cuida con el jueguito, cuida, cuida, cuida Me pasan la manito y ya va a salir un pelado ¡Eso! ¡Diaparencia al nuevo rincón! ¡Luisito Hernández, el príncipe del teclado! ¡Gózalo! ¡Qué sabor! ¡Fantíficamente bailable! ¡Gózalo! ¡Y Apache Produccio! ¡En San Cristóbal! ¡El manager de Mérida! ¡Álvaro Moreno! ¡Gózalo! ¡Y en Barriquecimiento! ¡Gegori Peña! ¡Cuidado con el jueguito! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Le pasan la manito y ya va a salir un pelado! ¡Cuidado con el jueguito! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Le pasan la manito y ya va a salir un pelado! ¡Por, cuida, con el jueguito! Gracias por ver el video